Música Lo único, inscríbase con letras doradas en el muro de honor del salón de sesiones del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la frase A los patriotas de la cueva del tabaco De Matamoros Gracias Saúl por tu idea que yo transformé en iniciativa Te felicito muchísimo Amigos, tenemos una gran deuda con las mujeres y los hombres cuyos actos heroicos redimieron a nuestra nación haciendo posible que trascendiera a un ámbito de libertades con instituciones democráticas y en las condiciones de desarrollo que ahora tenemos Jesús González Ortega, Manuel Doblado y el exgobernador de Aguascalientes José María Chávez concitados por el diputado Manuel Cabezud conspiraron para obligar a Juárez a renunciar a la presidencia de la República Todo esto además de la sedia del que se consideraba entonces el ejército más poderoso del mundo Difícil Difícil empresa la de Juárez defender a México en medio de traidores En agosto de 1864 el presidente indio en su trayectoria hacia Chihuahua se estableció durante ocho días en el municipio de Viesca Ahí Jesús González Herrera y su tío Juan de la Cruz Obregón le ofrecieron custodiar el archivo presidencial solicito respetuosamente a todos los presentes nos pongamos en pie para entonar el ritmo en el municipio de Viesca